No te desconectes. En breve, La Noche con Lolo Díaz. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. No te desconectes. En breve, La Noche con Lolo Díaz. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectas. Solo por Miraflores TV Literación. Hola. Hola, te desconectes. No te desconectes. No te desconectes. No te desconectas. No te desconectes. pro dirija casi. No te desconectas. Pero no te Stampede. ¡Suscríbete al canal! Todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Noche con Lolo Díaz. Estamos en vivo, son 8 y 20 de la noche aquí en Lima. Estamos en Miraflores TV Digital. Gracias por estar ahí, como todos los jueves. Les cuento, pueden encontrar Miraflores TV Digital en Facebook, Twitter y Instagram. También se pueden comunicar al 967-231-109. ¿Cómo están? Los estuve extrañando. Como siempre, iniciamos contando lo que vamos a tener en el programa de hoy. Como siempre, muchos regalos de nuestros queridos auspiciadores que voy a comenzar a saludar y agradecer. Comenzamos saludando a la gente de Love Skin, proveedores de artículos de belleza. Los encuentras en todas las redes sociales. Recuerden que ellos tienen una variedad impresionante de mascarillas naturales. Vienen de Europa. Tienen que ingresar a sus redes sociales, informarse porque hay mucho para ver y descubrir que todavía aquí en Latinoamérica no estaban. Son los primeros en traer esas mascarillas a Latinoamérica y están aquí en Perú. También saludar a la gente de B&B Studio, de la mano de Jennifer, que le mandamos un saludo. Está ubicada en la calle Fresnos 219 San Isidro y pueden comunicarse al teléfono 957-229104. También agradecer, como siempre, a la gente de Ya Como Accesorios, que enseguida les vamos a estar mostrando lo que vamos a regalar hoy de la gente de Ya Como Accesorios, que también los encuentran en su página web, ya como accesorios y en todas las redes sociales. Y para más información pueden comunicarse al 991-436-827. Ahora que vienen las fiestas, ideal para regalar sus accesorios. También agradecer a la gente de Optimal Dent, que también hoy van a estar regalando su blanqueamiento. Ellos se encuentran en el Óvalo Higuereta, en Alfredo Benavides 3082, interior 205. A la gente de Boris, el Barbero, también agradecerle, agradecer a Yolanda, representante de Teoma. Si quieren acceder a los productos de Teoma pueden comunicarse al 9418-43342. Y como siempre a la gente de Lolo Díaz Spa, que hoy también vamos a estar regalando un tratamiento increíble. El Lolo Díaz Spa se encuentra en Alfredo Benavides 457 Miraflores, frente al Casino Atlantic City. Para mayor información, para turnos, 0141-29712. Como siempre, tenemos noticias de actualidad. Comenzamos con la primera noticia que tengo aquí. Se trata de salud, una noticia muy importante a tener en cuenta. De acuerdo al Ministerio de Salud, se estima que en el Perú hay 72.000 personas viviendo con el VIH. Sin embargo, solo el 78% conoce su diagnóstico. Saben que tienen el virus. Lima y Callao reúnen el 54% de esta cifra acumulada en todo el país. Una cifra bastante importante solo en Lima y el Callao. Se va a estar brindando gratuitamente orientación para antes y después de la prueba que pueden hacerlo gratis. Además de darse un resultado positivo, van a tener todo el asesoramiento y el acompañamiento, que es importante cuando uno se entera de una noticia así bastante fuerte. La actividad se efectuará desde el 1 de diciembre hasta agotar el stock. En Lima tendrá lugar en la sede central ubicada en la avenida Giuseppe Garibaldi, 125, altura de la cuadra 20 de Sala Berry, Jesús María. Además en sus policlínicos distrales, en Comas, Ate, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Perdón que voy a tomar agua, pero uno está en vivo y se atora. Como les decía, en sus policlínicos de Comas, Ate, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Así mismo en las sedes regionales ubicadas en Arequipa, Chiclayo, Chimbote y Tacna. Así que a tener en cuenta, a partir del 1 de diciembre hasta agotar stock, pueden hacerse el análisis, el estudio de VIH, que siempre es importante agarrarlo a tiempo, saber a tiempo que uno está con alguna enfermedad. Pasamos a otra noticia, también de salud. Se titula, cuidado con el peligroso hormigueo en las manos. A veces sentimos un hormigueo en las manos. Bueno, si sientes hormigueo, disminuye la sensibilidad en la mano, pérdida de fuerza de la musculatura de tus manos, es probable que tengas el síndrome de túnel del carbo. ¿De qué se trata? Es un síndrome que incluye un conjunto de síntomas que se relacionan con el dolor y el hormigueo de la mano. Suelen tener mayor incidencia en el dedo pulgar, índice y medio. Las molestias aumentan generalmente en la noche, así que por favor, si tienen esos síntomas, tienen que ir directamente al médico, hacerse un chequeo, hacerse un control. La gente a veces tiene miedo de ir a un médico porque, a ver qué tendré, a ver qué me va a decir el médico. Pero peor es estar enfermo, no saber, no tomar un tratamiento adecuado. Para eso está el hospital, la clínica, el médico. Vamos a la siguiente noticia. Diseñan calzado con dispositivo GPS incorporado. Me pareció maravilloso esto. Es increíble y es aquí en Perú. Ayudarán a personas que requieren ser monitoreadas por seguridad. Con un solo clic, un usuario en problemas podrá dar aviso a sus familiares, permitiendo que se alerte rápidamente a las autoridades. El dispositivo ha sido colocado en el comportamiento acondicionado y siempre pasará desapercibido. O sea, el calzado se levanta la plantilla y adentro está el dispositivo. Este calzado inteligente costará entre 400 y 500 soles. Estará disponible en modelos para dama, caballero y niños. No solo también por un tema de seguridad, también por un tema de una persona con discapacidad, con problemas mentales. Es bueno tener ese dispositivo y la verdad es un precio más o menos accesible porque es por tema de seguridad. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Por qué los camellos tienen jorobas? ¿Por qué tendrán jorobas? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado eso. Bueno, la verdadera razón de dichas jorobas es porque en su interior los camellos guardan montículos de grasa que permiten a estos animales tener suficiente alimento durante varios días de viaje. Siempre la gente decía que había agua ahí. Los camellos pueden cargar hasta 36 kilos en la joroba de su espalda que les permite mantenerse sin agua y sin comida de 6 a 10 días. Estas jorobas se forman a partir de que el camello bebé empiezan a comer alimentos sólidos. Interesante. Así que ya saben, no existe el agua dentro del camello, sino es grasa. ¿Sabías que si estornudas tu corazón se detiene un milisegundos? Sí. Aguantas un estornudo se te podrían romper unas costillas y desgarrarte. O sufrir daños cerebrales. Es verdad, a veces pasa que uno estornuda y como que se te para todo. Yo no sabía eso. Miren qué dato curioso. Vamos a seguir agradeciendo a la gente que nos auspicia, que nos traen todos estos premios maravillosos que son para ustedes, que ya pueden comenzar a participar colocando yo quiero mi premio y automáticamente participan. Quiero agradecer también a la gente de Douglas Salón. Pueden ubicarlos en Lince. Ahora, bueno, están en Jaén también. Para mayor información, 3732 252. Y como siempre, a mi gran amiga de Amores Hub, que te brindan productos de regalos para Navidad, para el amor, para sorpresas, para cumpleaños. Amores Hub dice que cada detalle encierra una emoción y puedes encontrarlos en todas las redes sociales o comunicarse al número 9922 43774. Ahí vas a encontrar una variedad increíble para regalar, para sorprender a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tu amante, a tu amiga, a tu vecina, a quien quieras. Puedes regalar, sorprender con Amores Hub. Un saludo a Gemma, una de las dueñas de Amores Hub. Gracias por siempre acompañarnos en Lolo Díaz Spa. Y vamos a ir a un corte y encerrar, regresamos. Antes quiero anunciar mi gran invitada del día de hoy, que es un placer para mí tenerla aquí. Estamos hablando de Nancy Castelo. Sí, vamos a tenerla hoy aquí, va a estar cantando. Nancy Castelo y sus insaciables. Ella es ex integrante de Agua Bella. Así que en minutos la vamos a tener aquí. Un placer hoy compartir el programa con Nancy Castelo. No se muevan, enseguida regresamos con muchos premios y muchas sorpresas para ustedes. Gracias. 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 Continuamos aquí en la noche con Lolo Díaz. Si quieren comunicarse pueden hacerlo llamando al 967-231-109. Y los invito a siempre disfrutar de la transmisión de Miraflores TV Digital todos los días aquí en Facebook. Quiero saludar también a la gente de Backstage Jeans que me estaba olvidando, que los encuentran en Galería Paraíso en Gamarra, piso 6. Son los auspiciadores oficiales de Sin Fronteras que enseguida vamos a estar hablando. Un saludo a Willy que nos asesora cada vez que vamos a comprar ahí a Backstage Jeans que está en Galería Paraíso, piso 6, Gamarra. También quiero mandar saludos a mi hermana Bárbara desde Argentina que me está mirando. Un beso, te quiero mucho. Saludos también a Giacomo que está cumpliendo años, su primer año de vida. Así que felicidades. Nos vamos a estar viendo prontito. Y gracias a todos por estar compartiendo. Saludos a Néstor, a Claudio, a Yajaira. Saludos a todos por estar. Gracias por estar ahí acompañándonos. Estoy conectado con Selene. Hola, hola Lolo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, no te escucho. Hola, hola. ¿Cómo se escucha? ¿Ahora sí me escuchas, Lolo? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, Lolo. Hoy día tenemos muchas sorpresas en el programa. Cuéntame quién va a estar de invitada. Cuéntale a la gente quién va a estar de invitada. Hoy va a estar una invitada súper linda y súper talentosa, que es la Garotinha. Es una invitada súper especial. Ella es la ex integrante de Agua Bella y el día de hoy está con nosotros. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Cuéntanos. La gente quiere saber qué premios tenemos para el día de hoy. Te voy a ir nombrando y tú me vas a explicar un poquito. A ver, la gente de Optimal Dent, que veo que tienes ahí el cartelito. Sí, el cartelito. Así es, aquí tengo los de Optimal Dent. Sí, la doctora Claudia Ruiz. Cecilia, la doctora Cecilia Claudia Ruiz, ella las va a atender a todos los chicos y chicas que van a ganar el día de hoy un blanqueamiento de dientes, Lolo. Perfecto. Optimal Dent se encuentra en Alfredo Benavides 3082, interior 205. Sí, acá, súper cerca de la estación, de los que viven por las estaciones del tren, súper cerca de la estación Cabitos. Cabitos, la estación Cabitos. Así es. Claro, exacto. Frente al óvalo Higuereta, ahí les pueden hacer. Sí, súper cerca. Sí, tratamientos increíbles, tienen la tecnología más avanzada. Ah, bueno, eh. Son todos profesionales. La atención súper buena. Sí. Después tenemos de Lolo Díaz Spa, cuéntanos. Lolo Díaz Spa, uy, también. Está súper cerca también, está al frente del Casino Atlantic City. En Alfredo Benavides 457. 457, así es, Lolo. Ahí donde te hacen tratamientos faciales, tratamientos corporales. Hoy vamos a estar regalando de Lolo Díaz Spa lo que es un plasma rico en plaquetas. ¿Para qué es un plasma rico en plaquetas? Bueno, el procedimiento es el siguiente, se te hace una extracción de sangre, esa sangre se centrifuga y se te inyecta sobre el rostro. Obviamente, previo a una limpieza facial, siempre hay que trabajar el rostro limpio. Y finalizan con una pantalla LED de última tecnología, la última generación que hay en pantallas. Eso te va a ayudar a atenuar líneas de expresión, atenuar manchas, a tener una piel más hidratada, más luminosa. Lo ideal es hacerse entre 3 y 4 plasma rico en plaquetas. Les recomiendo, infórmense, siempre es bueno hacerse tratamientos. Recuerden que como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Para más información, al 0141 29712 Lolo Díaz Spa. Así es, vayan chicos, todos, todos al Lolo Díaz Spa. Sí, tenemos también de accesorios Selim. Tenemos un premio también. Están súper buenos. A ver, por acá la producción me va a pasar. Ese es un collar muy bonito que se puede utilizar para ir, no sé, pues a un evento, a un coctel. Eso es de Giacomo Accesorios. Sí, de Giacomo. No, ese es de Selim. No, de Giacomo, de Giacomo. Ah, perdón. Sí, es de Giacomo Accesorios, que los encuentran en página web, accesorios Giacomo, y también en todas las redes sociales. Para mayor información, se pueden comunicar al 991436827. Recuerden que se acercan las fiestas y ellos tienen un montón de opciones para que tú puedas comprar y regalar a tu familia, a tus amigos, quedar muy bien para estas fiestas. Y ahora sí, accesorios Selim, tenemos una súper taza. Ahora que se viene Navidad, Año Nuevo, y estamos con toda la onda de la temática navideña del chocolate, el panetón, acá la marca Selina nos ha enviado una taza gigante para tomar nuestra chocolatada. Perfecto, qué rico. Sí, aparte está bien bonito el diseño, bien juvenil, bien bonito. Agradecemos también. Y tenemos, aquí tengo yo uno de los regalos de, tengo un polo genial de Candela Díaz. Ay, Candela Díaz, genial. También hay ropa. Aparte de zapatos, también hay ropa, chicos. Exacto. Hoy vamos a estar regalando este polo increíble. Así que, ¿cómo tiene que hacer la gente para poder participar? A ver, la gente tiene que compartir la página, tiene que entrar primero a Miraflores TV Digital, darle like a la página, luego buscar el programa de la noche con Lolo Díaz y compartir, ¿no? Compartirlo en su Facebook de manera, de modo público y luego pues tienen que comentar con el hashtag, yo quiero mi premio. Así nada más de sencillo. Ok, y automáticamente están participando. Así es, y acá la producción está contando todos los hashtags, todas las personas que están compartiendo en modo público para poder verificar que lo están haciendo de manera, de manera, de verdad, ¿no? Porque hay unos que dicen, sí, sí lo he compartido en las finales, no lo hacen. Ok, vamos a estar anunciando los ganadores en un ratito, así que participen. Excelene, se viene en diciembre finalmente y por fin sin fronteras esta competencia internacional donde van a estar seis mexicanos, mira lo que iba a decir, seis venezolanos y seis peruanos. Así es, Lolo, seis venezolanos y seis peruanos, doce participantes de todo tipo, ¿eh? Porque vamos a hacer fuerzas, van a hacer también destreza. Han estado haciendo fotos, ¿verdad? Sí, también hemos hecho una sesión de fotos que han quedado súper bonitas con los chicos. El próximo jueves van a ver las fotos, ¿verdad? El próximo jueves sí, ya editadas todo, todo genial con ellos, las poses que han hecho y bueno, también el desenvolvimiento de todos ellos. Perfecto, se viene una competencia internacional increíble con un megapremio, así que vamos a ver cómo les va. Así es, estén atentos, atentos nada más. Exacto, porque ustedes van a elegir al ganador y ustedes también van a estar participando de esa competencia y ganar su montón de premios. A partir de diciembre empieza Sin Fronteras. Cuéntame un poquito sobre la invitada. Bueno, ya tenemos a la invitada aquí a la espera, a ver la gente que se conecte para poder escuchar el musical, porque ahí ha traído musicales que están súper, súper, súper de moda y que están la gente, este, para poder bailar también, que están ahí viéndonos en, por, a través de sus, de las redes sociales. Perfecto, ¿qué te parece? ¿La presentamos? Sí. Con un tema musical para irnos al corte comercial. Vale, genial. Así es, con el tema número dos presentamos a Nancy Castelo. A ver por aquí, por favor, ahí está, súper guapa ella. ¡Guau! ¿Y cómo estás? Súper feliz de estar aquí en Miraflores TV Digital, en el programa de Lolo Díaz. Y bueno, contigo, Selene, de verdad muy contenta y saludar a todo el público que nos está viendo. Así es. Muchas gracias, bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Enseguida vamos a estar hablando un ratito. Así que bueno. Vamos a escuchar un tema musical, Lolo. Perfecto. Voy a dejar con ella, a ver, la música, por favor, producción, que ya está listando. A ver, y todos los que están ahí en las redes sociales, también vamos a poder aleitar la voz de Nancy Castelo. Esa agrupación se llama Nancy Castelo y los Insaciables. Y sus Insaciables. Y sus Insaciables, perdón, ahí está, a ver. ¿Sí? Sí, a ver. Vamos a hacerlo sin micro para cantar y bailar, ¿ok? Perfecto. Sí, sí. Ahí está, ella es súper bailarina, eh, Lolo. Con mucha fuerza. Ahí está. Nancy Castelo. Y las Insaciables. Y la persona equivocada me hizo creer que era su vida y que me amaba. Yo me espero por él, yo ya no lo quiero, ya no quiero beber, esos labios veneno. Mejor le escribiré un adiós, no contestaré llamadas, cobarde y canalla. Porque me enamoré, que tonta fui, me convencieron sus lindas palabras. Porque me enamoré, que tonta fui, de la persona equivocada. Estaba ciega, cuando me enamoré de ti, te lo dice, la garotina. Y la persona equivocada me hizo creer que era su vida y que me amaba. Yo me espero por él, yo ya no lo quiero, ya no quiero beber, de sus labios veneno. Mejor le escribiré un adiós, no contestaré llamadas, cobarde y canalla. Porque me enamoré, que tonta fui, me convencieron sus lindas palabras. Porque me enamoré, que tonta fui, de la persona equivocada. Porque me enamoré, que tonta fui, me convencieron sus lindas palabras. Porque me enamoré, que tonta fui, de la persona equivocada. Porque me enamoré, que tonta fui, me convencieron sus lindas palabras. ¿Qué te pareció? Maravilloso. Bravazo, bravo, bravo para ti. Muchas gracias, me encantó, me encantó. Acá la gente está opinando, les trae recuerdos y se identifican con la canción. Con la letra, con la letra. ¿Qué te inspiraste? Bueno, ¿quién nos ha enamorado de la persona equivocada? Le conté una historia personal a mi amigo Lucho Zambrano, y un gran compositor de la cumbia. Y bueno, salió este temita que se identifica con todo el público. ¿Quién nos ha enamorado de esa persona equivocada? Yo. Yo. Así es. Ok, me encantó. Quiero más. Así que vamos a ir a un corte. Vamos a un corte comercial. Y regresamos con Nancy Castelo aquí, en vivo, por Miraflores TV Digital. Ya, nos vemos. ¡Suscríbete! Loft Skin trae mascarillas con los ingredientes más sofisticados para los tratamientos de spa. Mascarillas de célula madre, extracto de tiburón, extracto de piel de serpiente, de leche, de soya y la lista sigue. Y además, tenemos mascarillas especiales para hombres. El trabajo que hacen estas mascarillas es fantástico y los resultados son inmediatos. Loft Skin, máscaras del Euro Beauty. Yo amo mi piel, por eso la cuido con Loft Skin. ¡Suscríbete! Loft Skin trae mascarillas con los ingredientes más sofisticados para los tratamientos de spa. Mascarillas de célula madre, extracto de tiburón, extracto de piel de serpiente, de leche, de soya y la lista sigue. Y además, tenemos mascarillas especiales para hombres. El trabajo que hacen estas mascarillas es fantástico y los resultados son inmediatos. Loft Skin, máscaras del Euro Beauty. Yo amo mi piel, por eso la cuido con Loft Skin. Es decir, hay muchas veces que el Correoа se salen alor en la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los premios que tenemos para ustedes tienen que colocar Yo Quiero Mi Premio y pueden comunicarse al 967-231-109. Y acá estoy acompañado de Nancy Castelo. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias. No, no hay por qué agradecerme. Yo soy la agradecida por estar en Miraflores TV Digital y muy bien acompañada de ti, Lolo Díaz. Muchas gracias. Te presento como Nancy Castelo La Garotinha. En esta oportunidad he venido a mostrarte lo que es mi agrupación. Tengo una orquesta, una agrupación de más de 15 profesionales en escena. Y bueno, nos llamamos, mi agrupación se llama Nancy Castelo y sus insaciables. Hoy día he venido solita, pero te prometo la próxima vez voy a venir con todos mis chicos, con toda la orquesta. Perfecto, va a ser un placer. Mi bailarín, mi animador, mi cantante. Es una orquesta que hacemos un show muy variado con mi estilo original, que yo he traído este nuevo estilo que es cantar en portugués y español, que la próxima canción te la voy a demostrar. Te voy a demostrar ese estilo nuevo. Y también, por supuesto, dentro del show hacemos un show variado con todos los temas de moda. Por eso tengo un cantante varón, un animador y el show es espectacular. Tienes que ir a cualquier momento. Claro, va a ser un placer. Nancy, me encanta tu vestimenta. Es muy brasilera. Sí, sí. Aclaremos que tú eres de Brasil. Sí, por eso me dicen La Garotinha. Tengo el orgullo de ser de Benjamin Constant. Es un pueblo que está en la frontera con Perú y Colombia. Y bueno, represento a mi pueblo. Y este vestuario fue hecho justamente de un diseñador de mi pueblo, que le hace trajes a grandes mises en Manaus, en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Muy estilo Shusha. Sí. Muy estilo Shusha. Y bueno, aprovechar tus cámaras para mandar un saludo a Andrews Esteban, que es un gran profesional, haciendo estos trajes maravillosos. Y él me hace la mayoría de mis trajes. Y este traje, que fue un homenaje a una persona que admiro mucho, que es Paolo Guerrero, que estuvo pasando por unos momentos difíciles. Y bueno, en homenaje a él le hicimos este traje, que es de Perú. Me encanta, de Perú. ¿No? La bandera de Perú. Súper trabajoso. Y aquí, sí, a mano, hecha a mano. Y acá, Guerrero. Me encantó, me encantó. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo empezó? Primero empezaste bailando. Sí, tengo una trayectoria de mucha lucha, mucha perseverancia, muchos desafíos. Empecé a los 15 años en la agrupación Euphoria de Iquitos. Y bueno, ahí solamente había cupo para ser parte del baile, de la coreografía. Estuve ahí por un tiempo, creo que en el mejor tiempo, de Euphoria, que fue una agrupación de mucho éxito. Y después me pasé a Agua Bella, que también fue una agrupación de muchísimo éxito hasta ahora. Y ahí ya tenía, de repente... Ya empezabas a ser más conocida, ¿no? En Agua Bella ya tenía la oportunidad de hacer un poquito, de estar más cerca a lo que yo quería, que era ser una de las vocalistas. Ahí ya me daban la oportunidad de ser parte del baile y también de la animación. Entonces acepté la propuesta para estar en Agua Bella, siempre queriendo ser una de las vocalistas. Pero tampoco había el cupo, no había el vacante en ese momento. Eran cinco, ¿verdad? Eran cinco y había muchas vocalistas. Entonces esperé mi momento y fue poco a poco. Porque después me hice parte de Agua Bella, primero como parte del baile y animación. Y luego como corista. Y luego mi gran sueño, ser una de las vocalistas de Agua Bella. Primero bailaba con un topsito pequeño. Y luego ya me dieron el corsé, que era como un gran trofeo. Estoy súper feliz. Los fans de Agua Bella pudieron ver todas mis etapas dentro de la agrupación. Y al final, que fue hace un año atrás, que hicimos un reencuentro y despedida. Ya no solamente era una de las vocalistas, sino que gracias a la confianza de mis ex jefes, el señor José Castillo y su esposa Junai, me dieron la oportunidad de también ser la coordinadora general, tipo la manager. Entonces para mí fue un gran logro porque dentro de la agrupación hice de todo. Y pues estuve súper feliz de haber participado de todas las etapas dentro del grupo. Mucho sacrificio, veo. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que era lo tuyo, el canto, el baile? ¿A qué edad? Desde niña, yo desde creo que la barriguita de mi mami, yo siempre he estado cantando, bailando, actuando, animando, haciendo de todo. Te cuento que también estuve en la radio, he hecho el teatro, he hecho de todo. He también hecho actuación, actuación en el teatro también, comicidad. Realmente mi carrera es muy amplia, he hecho muchísimas cosas, pero lo que siempre he querido es tener mi agrupación y hoy estoy cumpliendo ese gran sueño porque yo soy la que dirige esta agrupación. Soy la dueña, la manager, la vocalista y estoy muy contenta porque al público le estaba gustando mucho mi grupo. Muchas gracias por eso. Siempre se le dice que la gente de Brasil tiene la sangre, el baile, la música, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tiene una facilidad increíble de bailar, de cantar. Sí, sí, en Brasil y creo que en todos los países tenemos ese swing. Acá en Perú también he conocido mucho, mucho talento en muchos, en todos los países, en tu tierra también, Argentina hay mucho talento. Tuve la oportunidad de conocer tu tierra también y bueno, en todos los lugares y de verdad que súper feliz de traer, como te vuelvo a recalcar, de traer esta nueva alternativa al público. ¿Por qué los insaciables? Nancy Castillo y sus insaciables. Es el nombre de la agrupación. Hay un motivo muy especial. La gente a veces me pregunta mucho sobre el nombre, que es un poquito pícaro, pero en realidad lo dice. ¿Tiene doble sentido? No tiene doble sentido para mí. Muchas personas ya de repente le ponen su doble sentido, pero para mí Nancy Castillo y sus insaciables era porque me identifica. Yo soy una persona de muchos desafíos en mi vida y esto era un desafío y quería poner un nombre que se identifique conmigo, que siempre quiero más, siempre quiero llegar más a la meta. Entonces, por eso le puse Nancy Castillo y sus insaciables. Y en segundo lugar, porque casi todas las agrupaciones le ponen, por ejemplo, ¿no? Fulanito y orquesta, Fulanito y su grupo. Entonces, yo quería hacer algo diferente, hacer un nombre que me identifique. Entonces, en vez de ponerle Nancy Castillo y su grupo, le puse Nancy Castillo y sus insaciables, que es el nombre completo. No es solo los insaciables, sino es todo. La agrupación es Nancy Castillo y sus insaciables. Cuéntanos, ¿qué temas están sonando ahora? ¿Qué temas tienes? Tengo muchísimos temas gracias a Luchito Zambrano, que es un gran compositor. Le mando saludos a él y a su esposa. Y ahora estoy terminando de grabar lo que es mi primera producción. Van a ser temas cantados en portugués y español, temas, algunos temas también de composición de Lucho Zambrano. Y están sonando por varias provincias. Aquí en Lima también ya estamos saliendo en todos los canales y estamos también en conversaciones con algunas radios para que los promocionen con mucha fuerza. Pero aún falta el lanzamiento. Estoy grabando mis videoclips. Quiero aprovechar tus cámaras para agradecer a esas personas que son cómplices de este gran proyecto que es Agrupación Nancy Castillo y sus insaciables. Le mandamos un saludo grande. Sí, muchas gracias. A quien se hace cargo de mi belleza, Pedro César, el hostilista de las estrellas, que me hace estos maquillajes maravillosos, el cabello, los cambios de look. Gracias, Pedro César. También a Kencho Producciones, Kenji Yataco, que me apoya mucho. Marliño Producciones, a Yarlo, que tiene la página Bellas de la Cumbia y que me apoya muchísimo. También a Alexis, que también va a ser parte de esta nueva producción. Y, por supuesto, a Joel Latino, que está en Suecia. Es un peruano muy exitoso en Suecia. Y te cuento que mañana está presentando a las reinas de la Tecnocumbia, como es Rosiguara, Arachura y mi hermosa Ruth Karina. Mañana en Suecia se están presentando. Y le mando un saludo. Muy pronto me voy con él también a Suecia. Es importante ser agradecido. Sí, hay que ser agradecido en la vida, sobre todo con Dios y con esas personas que te apoyan. Estas personas que he mencionado son muy importantes en mi carrera porque siempre me están apoyando así, incondicionalmente. Muchas gracias a todos y, sobre todo, a todo el público. En Perú hay gente muy buena. Así que también yo siempre soy muy agradecido porque para nosotros, que venimos de otros lados, a veces es difícil, ¿no? Sí. Pero Perú es un país muy amigable. Cuéntame, ¿en tu familia hay también gente artista? Sí. Mira, yo te cuento algo muy especial, algo muy íntimo mío. Yo me llamo Nancy Lili. Y mis gracias y en homenaje a mis tías, que ya ahora son mis angelitos, están en el cielo, y ellas en vida tocaban acordeón, cantaban, tocaban guitarra, estudiaron en un conservatorio. Eran unas chicas muy talentosas y en homenaje a ellas es que es mi nombre Nancy y Lili también. Así que por eso es que yo creo que tengo todo ese feeling, ¿no? Sobre todo con el acordeón. Tengo una de mis tías que tocaba acordeón muy bonito, el piano también, bueno, todos los instrumentos. Y yo siento, cada vez que escucho el acordeón, siento algo muy especial. Por eso algunos de mis temas sí tienen acordeón, una conexión muy especial. Nancy, ¿tu gente quiere saber? ¿Estás soltera? ¿Estás casada? Bueno, yo todavía... Acá hay que decir, ¿eh? Sí, acá decimos todo. Todavía estoy solterita, estoy buscando un amor. ¿Qué pasa con los hombres? Lo que pasa es que creo que son muy tímidos. ¿O trabajas mucho? Sí, trabajo mucho. Te cuento que también tengo, aparte de ser cantante, soy empresaria, emprendedora, una chica de desafíos. Y tengo una empresa en Brasil, en Benjamin Constant, que se dirige a la parte de telecomunicaciones. Se llama Speednet, mando mi cherry para mi negocio. Allá en Brasil es Speednet, tú sabes que allá lo dicen diferente, ¿no? Sí. Y bueno, allá yo trabajo muchísimo en este... ¿Viaja seguido a Brasil? Viajo seguido por esta empresa. Y bueno, debido yo creo a esa agenda recargada es que todavía no he podido conseguir un amor, pero no pierdo las esperanzas, de repente muy pronto ya llega mi príncipe. ¿O crees que también, bueno, no es fácil, ¿no? Porque tienes muchas presentaciones. Sí, las presentaciones. Debes tener muchos admiradores. Entonces, un hombre celoso como que la piensa dos veces. Yo creo que sí, por eso es que no se me acerca. ¿Pero crees en el amor? Yo creo muchísimo en el amor. Te cuento que yo soy una persona eternamente enamorada. Siempre estoy enamorada. Escucho una canción así romántica y me pongo... Pero no me vas a decir que estás enamorada de la vida. Sí, estoy enamorada de la vida. Porque siempre uno pregunta, ¿estás casada, soltera? No, yo estoy enamorada de la vida. Pero te cuento que eso lo pueden decir que es una respuesta muy repetitiva de todos. Pero de verdad yo lo siento. Yo soy enamorada de la vida. Porque hay que ser agradecidos con Dios y tener la vida es maravilloso. Por más que tengamos pruebas en el camino, siempre hay que estar agradecidos. Y yo me considero una eterna enamorada de la vida y muy agradecida sobre todo. Qué bueno. En tus shows, ¿dónde te presentas generalmente? ¿En discotecas? En discotecas, en locales. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido especial en una discoteca. Una caída, un fans ahí medio salido del lugar. Porque a veces pasa. A veces pasa, pero yo, gracias a Dios, he tenido muchísimas buenas experiencias. Hace poquito estuve en Cañete, en una discoteca que estaba de aniversario. Y me pasó algo anecdótico porque en Discoteca Las Vegas, aprovecho para mandar saludos a Marlene y a La Niño a ver si sale nuevamente ese contrato. Porque te cuento que a la gente le encantó el show. Le encantó el show. A la gente de Las Vegas. De Las Vegas, allá en Imperial Cañete. Te cuento que yo, me pareció algo anecdótico porque como era un aniversario, aparecí con un tremendo vestido y todos se quedaron muy sorprendidos de ese look. Pero yo quería estar acorde del aniversario. Entonces, creo que para mí fue anecdótico porque vi las caritas como que esperaban el típico traje cumbiambero y vieron algo súper diferente y la gente quedó muy contenta. Y bueno, pues estamos en conversaciones para regresar nuevamente a Imperial Cañete. Y bueno, hay muchas llamadas para ir a diferentes lugares. No solamente nos presentamos en discotecas, sino también en locales, en provincias, acá en Lima y también en el extranjero. He recibido muchas llamadas para ir al extranjero. Bueno, espero pronto se concreten. Por el momento hay una invitación muy especial, lo repito con Joel Latino, que en Suecia, en Estocolmo, está llevando a las reinas de la Tecnocum y ahora tiene que llevar a la princesa. Seguro que sí. Lo que pasa, como te decía, tienes una agenda bastante apretada. Aparte, se te nota que eres detallista, que ves tu vestuario, tu maquillaje, el peinado, el grupo, los contratos. Muy perfeccionista. Y sí, yo estoy viendo por el momento todo. A veces tengo un asistente que me contesta las llamadas, a veces yo misma, pero yo soy, como se dice, a todo terreno. Yo soy una persona muy emprendedora y lo vuelvo a repetir, una persona llena de desafíos. A mí si me dices es imposible, para mí no es imposible, porque cuando uno está con fe, con Dios y actúa siempre en complicidad con Él, todo es posible. ¿Qué se viene a futuro? ¿Qué se viene a futuro? Se viene muchas sorpresas. En el campo laboral y en el personal. En el campo laboral se vienen muchas sorpresas. Te cuento algo muy especial. Yo tengo acá mi orquesta. Como te lo comenté, te lo repito, somos más de 15 personas en escenario. Todos de acá son peruanos. Aprovecho de mandar un saludo muy especial a mi director musical, Jolvia Maya, y también a mis bailarines, que siempre me acompañan, a Marquinhos Mix y a Dieguinho. Acá todos peruanos, pero cuando yo voy a Brasil, a mi tierra, a Benjamin Constant, todos son brasileños. Bailarines, músicos, animador, cantante, cantante varón, porque siempre llevo a un cantante varón también. Para el público de las chicas. Claro, para el público de las chicas y también algunos covers masculinos, ¿verdad? Porque el show es variado, es de todo. Y te cuento que quiero unirlos, hacer un intercambio de culturas. Quiero, para un aniversario mío, traer a los chicos de Brasil y unirlos con los chicos de Perú. Y hacer un gran show, muy diferente a lo que siempre estamos acostumbrados. Me gusta mucho innovar, hacer nuevas cosas. Y eso es lo que quiero hacer, ese intercambio. Traerlos primero a ellos y de ahí llevar a mis chicos de Perú a Brasil. Entonces eso es lo que yo quiero que venga en breve, ¿no? Y yo sé que lo voy a conseguir. Y terminar, por supuesto, esta producción. Que yo sé que hay muchas canciones de motivación. No solamente canciones clásicas. De repente... ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? A la gente le gusta mucho bailar. Y las canciones que se identifican con ellos mismos. Como la canción que canté, que es Persona Equivocada. Pero siempre yo trato de dar un mensaje. Que después de una situación, una prueba difícil, podemos salir adelante. Entonces tengo muchas canciones que tienen ese toque de motivación. Entonces yo sé que este CD les va a gustar mucho. Porque se van a sentir identificados. Y van a sentir que salen adelante. Porque después de una situación difícil, vemos la luz. Y podemos salir de esa mala situación. Y podemos tener una gran victoria. ¿Tienes familia aquí en Perú? En Perú, en Perú no. Acá en Lima, no. Estoy solita. Pero mi familia es todo el público peruano. Yo por eso a veces en las noches hago transmisiones a través de mi página. Que también estamos compartiendo acá el programa. Hago transmisiones. Sigo chicos y chicas que están conectados. Me están acompañando porque estoy solita totalmente. Y de verdad me siento muy bien acompañada. Aquí el Perú es mi familia. Dime, ¿alguna presentación próxima? ¿Dónde se te puede ver? Sí, sí. Hay muchas presentaciones. Pero les cuento que muy pronto voy a estar por Iquitos. Gracias a mi amiga Mística Canela. Vamos a estar por ahí recorriendo todo Iquitos. Voy a estar por Trujillo. Voy a estar también por Juliaca. Y todas las presentaciones, la agenda total, la van a poder ver también en mi página. Que invito a que le den like. Que es Nancy Castelo La Garotinha. Y mi nuevo Instagram, que hace poco lo aperturé. Que es Nancy Castelo Garotinha. Y quiero aprovechar tus cámaras para mandar saludos a Fovic Lima, que es un grupo de baile de caporales que estoy participando gracias a Kencho Producciones. Y bueno, con ellos también vamos a estar haciendo presentaciones en la Candelaria por Juliaca, con los trajes. Y te cuento que estoy grabando también un caporal en homenaje a Fovic Lima. Es un caporal muy bonito y muy pronto va a haber novedades. De repente, en cualquier momento, en la próxima entrevista vengo también, no solo con mi orquesta y con toda mi agrupación, sino también vengo con los chicos de Fovic con los trajes y hacer un número de caporal, ¿verdad? Me encantaría. Y también un saludo para Fovic Arequipa, que está cumpliendo seis años. Prometo ir a visitarte, a ver algún show que des aquí en Lima. Sí, te voy a invitar. Tengo que avisar, que va a ser un placer. Dime, si te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? Por supuesto, por la página que ya lo dije y lo repito para que por ahí lo anoten. Y de una vez le den like, es Nancy Castelo, la garotinha le dan like. Y también el único número de contrato, que es el 964-478-065. 964-478-065. Ahí nos comunicamos. Y también por el WhatsApp se pueden mandar todas las proformas para los diferentes shows que ustedes quieran aquí en Lima, o en provincia, o en el extranjero. Perfecto. Fue un placer tenerte aquí. La gente quiere que cantes. Por supuesto. Así que en el próximo bloque me están dando el primer ganador. Tenemos el primer ganador de Lolo Díaz Spa, de las plaquetas, de la limpieza facial completa. Yajaira López. Felicitaciones, Yajaira. ¿Tenemos ahora algún otro premio? Sí, mira, la lista entera. Tenemos blanqueamiento dental de Optimal Dent, Alexia del Carmen, felicitaciones. La taza de accesorio Celine Claudio, de FSB, no sé si es su apellido o un apodo. El polo de Candela Díaz, Alejandro Clemente, felicitaciones. Y accesorio de Giacomo Wasley Vergara. Siempre me pasa que tengo nombres medios difíciles. Ah, sí, pero... Felicitaciones a todos. ¿A qué teléfono se tienen que comunicar los ganadores, por favor? Recuerden que estamos en vivo. Enseguida va a estar cantando Nancy Castelo. Sí, justo la canción que sigue es una canción que, como te lo vuelvo a repetir para que la gente ya conozca esta nueva alternativa, es cantada en español y portugués, que está gustando mucho a la gente. Lo canto un pedacito en portugués, un pedacito en español, y ahí hacemos una cumbia fusión. Me encanta. Muy original. Les decía, tienen que comunicarse al 961-850-240. Ahí escriben su nombre e indican que son ganadores. Igual ahora en el chat van a estar colocando el número de teléfono. Vamos a un corte y en seguida regresamos. Gracias por tu visita. Gracias, Lolo Díaz. Me encantó y espero volver muy pronto. Gracias. Será un placer. No te desconectes. En breve, la noche con Lolo Díaz. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Y visita también nuestra página web. www.miraflorestv.com Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. No te desconectes. En breve, la noche con Lolo Díaz. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.com Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.p Todos los temas. Todas las culturas. Toda la información. Que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Just the kernos. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. echoes those things. Oye. makingalnya. 가는 monde. Cube del Raw Ex. diverse富裁. Todo lo que tenemosalthough. De verdad. 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 Continuamos aquí en la noche con Lolo Díaz por Miraflores TV Digital. Recuerden que los encuentran en Miraflores TV Digital en Facebook, Twitter e Instagram como Miraflores TV Digital y en Twitter como Miraflores TV 82. También pueden comunicarse al 967-231-109. Los invito a que vean siempre la programación de Miraflores TV Digital que es variada, es increíble. Muchos profesionales, increíbles las visitas que tenemos. Invitados a uno, como la tuvimos hoy Nancy Castelo. Se me corta un poco el micrófono me parece. Estamos en el último bloque. ¿Está Selena conectada? Sí, hola, aquí estoy Lolo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, te escucho muy bajito. Bueno, estuvimos recién con Nancy Castelo hablando, una entrevista muy bonita. Ahí te escucho, sí. ¿Me escuchas Lolo? Sí, 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 te escucho. Sí, ahora sí, aquí estamos Lolo, así es. Seguimos todavía con la goroteña, todavía vamos a disfrutar y deleitar su hermosa voz, su música. La gente está pidiendo más temas. Selene, para despedirnos y darle paso a que cante Nancy, a partir de la próxima semana comenzamos con Sin Fronteras, como les decíamos hace unos instantes, este desafío, esta competencia entre peruanos y venezolanos que va a dar que hablar. Así que vamos a tener fotos también la próxima semana, invitados, algunos de los chicos de los que compiten. Y bueno, un programón como todos los jueves 8 y 15 aquí en Miraflores TV Digital. Selene, dime, ¿qué se viene ahora? Bueno, Lolo, ahora venimos con la goroteña con un tema exclusivo de ella, un nuevo tema que ella nos va a cantar el día de hoy, también dedicada. Ella nos va a decir dedicada para todas las mujeres, para el amor también es, por aquí la tenemos, por favor, ven aquí. Esta canción es para quién, dedicada para quién? Bien, ese para el público en general es como dar una advertencia a tu pareja que, como decirle, me tienes que cuidar, me tienes que valorizar, porque si no, chao. Entonces es una canción muy bonita, motivacional y que le va a gustar mucho a la gente, además es muy bailable y sobre todo con mi nueva alternativa, el estilo de la garotinha, cantado en portugués y español. Perfecto, me encanta. Esa canción es para mí, Lolo, ¿ah? Sí, directo para ti. 100% para mí. Siéntate en primera fila. Ahora sí, vamos a disfrutar con la canción, a ver, producción, por favor. Con Nancy Castelo. Suben el volumen, aquí estamos con Nancy Castelo. Suben el volumen, por favor. Ahí está. Bravo, se me guamo. Nancy Castelo. Y sus incasiables. No me valoras, me vas a perder, tú sabes que te amo, no lo voy a soportar. ¿Por qué me engañas? Me cansé de perdonar. Escucha lo que voy a decir, hoy me voy de aquí. ¿Por qué? Tú jugaste con mis sentimientos, ahora me dices lo siento. Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar. Siempre que te asustaba, tuve de ti y me engañabas. Sé lo que sufrí callada. Vas a perder mi amor, te amo, te amo. Lo sé, pero si tú me engañas, vas a perderme. Vas a perder mi amor, te amo, te amo. Lo sé, pero si tú me engañas, vas a perderme. Si no me valoras, te diré, adiós amor. Te lo dice, la garotina. No me valoras, me vas a perder, tú sabes que te amo, no lo voy a soportar. ¿Por qué me engañas? Me cansé de perdonar. Escucha lo que voy a decir, hoy me voy de aquí. Porque jugaste con mis sentimientos, ahora me dices lo siento. Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar. Siempre que me asustaba, tuve de ti y me engañabas. Sé lo que sufrí callada. Vas a perder mi amor. Amor, amó, amó, ooo, se, hey. Más una valorizada. Váil mi fe, eh, eh, eh. Oye, esperas, inpezar. Amor, amó, ooo, se, hey. Más una valorizada. Váil mi fe, eh, eh, eh. Te entregué mi corazón. Jugaste, fuiste una ilusión. Para mí, sé que fue así Lo siento mucho, mi amor Pero tu tiempo se acabó ¿Por qué? Jugaste con mis sentimientos Ahora me decías lo cierto Pero ahora vi que no valió la pena tanto amar Siempre que te aceptaba Tuve de ti me engañaba Y sé lo que sufrí callada Vas a perder mi amor Te amo, te amo, te amo, lo sé Éxitos me engañan Vas a perderme Vas a perder mi amor Amor, amor, lo sé Más en otra bolsa Para mí, sé Brapeo, amigo Luchito Zambrano Estudios Lolo, ¿qué tal la canción? Buena, ¿verdad? Me encantó Bailable, ¿ah? Sí, sí, sí A mí me ha gustado Me identifiqué Sí, veo Me encantó Te agradezco Lolo, lo que me has contado Que ha vivido en Brasil Pues ya sabe lo que dice la canción Las partecitas que he cantado en portugués ¿Verdad? Sí Te agradezco mucho, Nancy Por tu visita Fue un placer Espero tenerte pronto de vuelta aquí Y vamos a estar también visitando tus presentaciones Con las cámaras de Miraflores TV Digital Sí, Lolo, vengo con toda la orquesta, ¿ok? Para visitarte Gracias, de verdad, Lolo Díaz Por ese cariño Por esas buenas vibras A ti, a todas las chicas A mi amiga también Y por supuesto A Miraflores TV Digital Ok, muchas gracias Un placer haberte tenido aquí Esperamos tenerte nuevamente pronto Quiero agradecer a toda la gente que se estuvo conectando Gracias por estar ahí Los espero el próximo jueves A las 8 y 15 Por Miraflores TV Digital En vivo, como siempre Gracias Chau Chau, chau Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! Instagram Y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti Miraflores TV Digital Ingresa a tu cuenta de Facebook Búscanos como Miraflores TV Digital Y entérate de todo lo que tenemos para ti Floral Floral